Que hoy con las propuestas de iniciativa que nos ha dado el próximo presidente de este país, Enrique Peña Nieto, para hacer una nueva organización estructural en materia del gobierno federal, que el día de ayer fue votada ya en la Cámara de Diputados, estaremos esta semana próxima analizándola en Cámara de Senadores, y que esto va a dar una mayor facilidad donde se le va a dar más facultades a la Secretaría de Gobernación, que antes las tenía hace 12 años la Secretaría de Gobernación, tenía los sistemas de inteligencia y que en estos 12 años la Secretaría de Gobernación pasó a ser simplemente como una secretaría de vocería del presidente de la República, hoy tendrá facultades muy, muy propias, donde la Secretaría de Seguridad Pública pasa a ser parte de la Secretaría de Gobernación, y esto quiere decir también que en la función pública, en la Secretaría de la Función Pública, que vimos durante mucho tiempo que no funcionó, bueno pues hoy la iniciativa que estamos analizando en Cámara de Senadores es precisamente para crear una comisión anticorrupción, que fueron los compromisos que hicimos a lo largo de la campaña política, y que hoy habremos de hacer las leyes necesarias y las reformas necesarias para poder cumplir los compromisos de campaña. ¿No servía la Secretaría de la Seguridad Pública? Yo creo que los sistemas de inteligencia, la política interior es de la Secretaría de Gobernación, y tienen que pasar a ser parte precisamente de la Secretaría de Gobernación, que es la propuesta que ya fue votada el día de ayer, y que yo estoy segura que esta semana próxima estaremos en el Senado también ratificándola, para que antes de que tome protesta el próximo presidente ya pueda tener una estructura nueva de gobierno.